Puebla, el principal operador del exgobernador Rafael Moreno Valle y exdiputado federal, Eukid Castañón Herrera anunció su retiro definitivo de la vida política tras la muerte del exsenador del PAN y de la gobernadora Marta Erika Alonso. En un trágico accidente el pasado 24 de diciembre, a mis adversarios y detractores de los que siempre tuve un aprendizaje. Les deseo lo mejor, dice su comunicado de despedida, él era Rafael Moreno Valle Rosasel exdiputado del PAN por la A. Vía plurinominal explica que, Rafael construyó un liderazgo a lo largo de 25 años, que difícilmente podrá ser ocupado por alguien más. Fue un hombre que se ganó el respeto y afecto de muchas personas que erigieron, bajo su nombre. Una corriente en los 32 estados del país, sin duda su historia apenas se estaba escribiendo, agrega que durante el tiempo que conoció a Rafael y Marta Erika forjaron una amistad que los llevó a librar batallas que dejaron grandes satisfacciones y derrotas. Eukid Castañón, también señalado por la prensa de operar una red de espionaje en la entidad, menciona que cada paso en su trayectoria pública fue parte de la agenda común con Moreno Valle, en la que le tocó desempeñar acciones complejas, en ocasiones con escenarios difíciles, de los que salió Avante. Asegura que se concentrará de tiempo completo, en su familia y proyectos personales, no sin agradecer a sus compañeros de batalla y colaboradores que estuvieron con él. En esta travesía, Eukid Castañón, diputado federal, por Puebla, se cae en grés caposelectoral. ¡Suscríbete al canal!